La costumbre de visitar los cementerios el Día de los Difuntos, este año no se va a poder realizar en algunas ciudades para evitar posibles contagios de coronavirus. Esta y otras medidas tomadas por el COE Nacional se las compartimos en un minuto. Con el objetivo de reducir el contagio del COVID-19, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional exhortó a los 221 municipios del país cerrar los cementerios. Que inhabiliten las visitas a los cementerios públicos y privados, desde el 30 de octubre al 3 de noviembre, con excepción de los sepelios que deberán cumplirse. Esta decisión se tomó a partir de un informe que emitió el Ministerio de Salud y que fue aprobado por el Ministerio de Gobierno, el ECU 911, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y la Asociación de Municipalidades de Ecuador. En el caso de las playas, depende de las alcaldías si permanecen o no abiertas. Hemos hecho un trabajo articulado con los municipios, con el ECU 911, con la Policía Nacional, para de esa manera poder llevar un monitoreo preciso de controles para que se respeten los protocolos de bioseguridad. Destacó además que le entregaron un exhorto a los cabildos para que mediante ordenanzas no se apreturen bares y discotecas para evitar aglomeraciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!